Mal, pero ya sé, ya sé cómo hacerlo, déjeme pasar otra vez, por favor. Vanessa Claudio ya se sentía toda una estrella, cuando Telemundo decidió ofrecerle un contrato. Sin embargo, ella fue despedida debido a su muy poco talento y poca popularidad. Y ahora con la cola entre las patas no le quedó de otra más que regresar a TV Azteca, una televisora de la cual estuvo hablando muy mal hasta cansarse. Que tú me des la oportunidad, pero me siento ya que no quiere. Según se ha mencionado en la televisora de la Jusco, Vanessa Claudio será el reemplazo de la conductora Carmen Muñoz en el programa Al Extremo. Esto marca su regreso oficial a TV Azteca. Telemundo tomó la decisión de no querer saber nada más de Claudio, por lo que ahora quien tomará su lugar es nada más y nada menos que la nueva y más reciente Miss Universo, Andrea Mesa. Esto generaría una doble pena para Vanessa Claudio, pues no solamente se sabe que en Telemundo ya no le quisieron renovar contrato a Vanessa, sino que también Andrea Mesa tiene más talento y por supuesto más presencia que ella. Vanessa fue galardonada en el Miss Intercontinental en el 2006, pero su título se queda por debajo. Del de Andrea Mesa, ella ganó el Miss Universo en 2021. La gota que derramó el vaso fue que Claudio nunca logró destacar como conductora del programa Suelta la Sopa. Cuando a Vanessa la despidieron de Telemundo, a ella no le quedó de otra, más que volver a contactar a sus conocidos en TV Azteca, y de una forma u otra llegar a los altos mandos, y tratar de convencerlos de que le dieran un papel en las filas de la empresa de la Jusco. Finalmente le contestaron y le dieron la oportunidad en el programa Al Extremo, después de que Carmen Muñoz decidiera renunciar. Esa vacante quedó libre porque Carmen aseguró que el sueldo era muy muy bajo, y el programa no era nada bueno, por si esto no fuera suficiente en los pasillos de TV Azteca. Han tomado a Claudio como la hazme reír. Muchos recuerdan que cuando ella se salió de TV Azteca, ella se reía por lo alto y juraba que jamás regresaría a la televisora de la Jusco. En el 2020, cuando Vanessa firmó con Telemundo, tuvo carta abierta reclamándole a los altos mandos que nunca la dejaron desarrollarse como tal, que nunca dejaron que sacara su talento, y que ahora sí, en Telemundo, sí estaban reconociendo su enorme talento. Aunque es verdad que Vanessa ganó mucho más en Telemundo, simplemente porque ganaba en dólares. Lo cierto es que fue lo único que mejoró, pues en casi dos años, Telemundo le dijo adiós, por sus muy pobres resultados y la casi nula conexión, que tuvo Vanessa con el público. Ahora, Andrea Mesa entra por la puerta grande a Telemundo, dejando casi casi en el olvido a Vanessa Claudio. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, que hayas tenido un precioso inicio de este 2022, y que este año esté repleto de bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye.